En la provincia de Córdoba se ha generado preocupación por el avance de la pandemia, el incremento en la cantidad de los casos positivos y las derivaciones que esto podría llegar a tener en el sistema sanitario, en el sistema de salud público y privado. En la región ya se han tomado algunas medidas, algunas localidades han, por ejemplo, no sólo cerrado la administración municipal por la presencia de casos positivos en el personal, sino también algunas restricciones que tienen que ver con acortar los horarios de circulación, siempre con la idea de bajar el nivel de los contagios. Vamos a dialogar con un intendente de nuestra región, con Daniel Del Bono, el jefe comunal de Pascopara, que nos cuente un poco cuál es la situación en su localidad y si se evalúa algún tipo de medidas. Daniel, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? Germán Giachero te saluda. Germán, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, gracias por atendernos, Daniel. ¿Cuál es la situación en Pasco en este momento? Y la otra pregunta que viene en consecuencia es si estás esperando las medidas que pueda llegar a anunciar la provincia en las próximas horas o de antemano se ha fijado la idea de tomar alguna iniciativa restrictiva. Germán, bueno, nosotros no somos ajeno a las situaciones que se vienen viviendo en todo el mundo, y hoy por hoy en nuestro país. Así que, bueno, Pasco hoy tiene, en realidad, desde que empezó la pandemia, estamos en el pico de contagios, hay 35 casos activos y alrededor de 90 personas aisladas, bueno, preocupados por la situación que se está viviendo, bueno, y vemos que los casos no descienden. Y, bueno, esperando un poquito hasta el día viernes, si bien flotando con estos 35 casos, porque, bueno, hoy salieron dos casos, se dan dos de alta, bueno, estamos flotando alrededor de estos números, bueno, que para la localidad es bastante preocupante. Entonces, bueno, esperando un poco las medidas que seguramente se van a tomar el día viernes por los anuncios que se vienen haciendo, veremos. Y, bueno, y en el caso de tener las autoridades, los intendentes, bueno, seguramente estaremos tomando algún tipo de restricciones. Nosotros, ayer de mañana, nos hemos juntado con el Consejo, con el COE, justamente un poco para analizar este tipo de situación. Y, bueno, esperar hasta el día viernes y de ahí, en más, ver cómo seguimos. Una de las, a ver, una de las cuestiones que se ha abordado mucho en este último tiempo es la situación de las escuelas, de clases presenciales, donde se ha abierto como una especie de grieta, ¿no? Clases presenciales sí, clases presenciales no. ¿Cuál es la situación en las instituciones educativas ahí en la localidad, Daniel? Bueno, nosotros, cuando fue el comienzo de año, la escuela primaria de nuestra localidad no comenzó activo, porque justamente habían aparecido casos que fue de la vicedirectora, y, bueno, eso produjo, bueno, un poco también la sensación de que veníamos de un año sin clase, y, bueno, y empezábamos justo el primer día con casos activos, nosotros tuvimos que tomar una medida, consensuando con la provincia y con el Ministerio de Educación, bueno, fueron por, no recuerdo, pero alrededor de cuatro o cinco días, regularizamos un poquito el caso y se empezó. A ver, yo lo que veo y lo que entiendo, ya no hay más nada para decir de esta pandemia, y hay un montón de cosas para decir también, porque se aprende todos los días algo y no terminamos nunca de entender cosas. Pero yo no creo que la restricción absoluta sea una solución o que puedan bajar casos, porque ya lo ha demostrado, nosotros podemos ver a través de los medios nacionales y lo que ha sucedido en Capital Federal y lo que sucede en provincia, o sea, los dos ejemplos podemos tener y vemos que los casos crecen en los dos lugares, o sea, que no hay un parámetro realmente si en la educación o en las clases presidenciales eso puede caer el pico de contagio. Si dependiera, en tu caso, como Intendente de la localidad, ¿qué tipo de medidas tomarías? Ya decís que una restricción total no da el resultado adecuado, pero ¿dónde pondrías el acento? ¿En qué sectores? ¿En qué actividades? Nosotros lo haríamos con la disminución de horarios, o sea, lo que hemos hablado con el Consejo ayer, ayer y todo lo que sea, a ver, ¿cómo te puedo decir? Academia de inglés, tratar de sortear algún tipo de semana, a lo mejor una semana sí, una semana no, hoy lo estamos haciendo libre, los gimnasios, tratar de manejarlo a lo mejor en los lugares donde hoy tenemos una habilitación para 10 personas, bueno, tratar de que sea para 5, bueno, tomar algún tipo de medidas, pero queremos esperar para ser cautelosos el día viernes y de ahí yo creo que cada localidad también tiene su particularidad y su forma de vida, yo creo que Pascua es una localidad que lo entiende, nosotros no hemos tenido grandes cantidades de contagios complejos, si bien ha habido casos de fallecimiento, pero bueno, siempre fueron con antecedentes lo que nos sucedió, y creo que es una localidad que se puede manejar, localidad de Chica, tenemos espacios bastante amplios como para seguir con algún tipo de actividad, entonces me parece que la restricción y lo que aprendimos en absoluto no se puede hacer, creo que tenemos que convivir y sigo sosteniendo que la responsabilidad es individual y es social. Nosotros no puede haber un intendente, un policía, una justicia permanentemente detrás de un ciudadano, controlándolo permanentemente, y vemos que las sanciones ya se han tratado de aplicar y no ha tenido un resultado, simplemente es la educación, la responsabilidad y la conciencia de cada uno. Te hago la última consulta breve, el sistema de vacunación, ¿cómo funcionó allí? Bien, venimos con el mismo promedio que tiene provincia, que tiene la nación, o sea, estamos hoy bajo una localidad de 1.300 habitantes y se vacunaron más de 300 personas, o sea, que estamos alrededor del 20% y bueno, es más o menos el promedio que se viene manejando. Te agradecemos, Daniel, un abrazo. No, Germán, por favor, adiós, buenas noches. Daniel del Bono, Intendente de Pasco, haciendo referencia a la situación sanitaria que se vive en la localidad que gobierna. Bueno, nosotros ahora vamos...